El equipo de la máxima categoría del Cantón Generaleño en Futsala masculino está entrenando fuerte para el compromiso del próximo sábado 3 de octubre. El partido será a las 7 de la noche en el gimnasio de Sagrada Familia cuando reciban a su similar de Futsala Mora como parte de la etapa de cuartos de final. Precisamente el cuadro generaleño lleva los puntos a favor ya que el pasado sábado 26 de septiembre logró una importante victoria de visita contra su homólogo. El partido se jugó en Ciudad Colón y ganaron con un marcador de 11 a 8. Sí, muy importante, sacamos los 3 puntos de visita con un marcador de 3 goles la diferencia y ahora queremos venir aquí también a sacar la victoria, ocupamos ganar porque nosotros nunca salimos a la cancha ni a empatar ni a ver qué pasa, solo a ganar. Por esa razón saben que tienen que mantenerse. El equipo de nosotros es demasiado guerrido, nosotros no pensamos en lo que juegan ellos, solo en lo que podemos hacer nosotros. El equipo de ellos, sí, sí, tiene fundamentos de Fútbol Sala, igual que todos, pero nosotros confiamos más en las condiciones de nosotros y nos preocupamos más por lo que podemos hacer nosotros que por lo que puede hacer el otro equipo. Los jugadores entienden que todo es para ganar. De esperar a que trae el profe, él estudió el otro equipo, un equipo que físicamente, bueno, en Fútbol Sala casi no hace rotación ni nada, es un equipo que es muy pulseador, pero a todo hay que entrarle, ¿verdad? Todo lo que viene. ¿Qué podríamos esperar los aficionados de PZ Fuxal? Un equipo aguerrido que va a trabajar el partido, llevamos una diferencia, no mucha, pero en Fútbol Sala no hay nada escrito, ¿verdad? Hay pocos, los goles casi, casi, casi se hacen muy rápido, entonces, de trabajar, trabajar y trabajar el partido para lograr un resultado positivo a favor de Pérez de León. El conjunto se mantiene invicto, pues ya lleva 11 partidos sin ver la derrota y esperan mantenerse así. El equipo llama a la población a que asista y los apoye en este buen paso que tiene actualmente el conjunto. Queremos invitar a toda la población de Pérez de León y ojalá de más allá, ¿verdad? Nunca sabe, que los apoyen el sábado próximo en Sagrada Familia a las 7 de la noche, valor de la entrada, mil colones, los niños entran gratis.